Por ejemplo, ahí está grabando y ustedes están saliendo ahí en la pantalla. Él es Edson y tú eres Ulises, ¿verdad? Eso. ¡Vámonos! Pues bueno hermanos y hermanas, ya estamos aquí en el parque y me gustaría comentarles que hay cosas que nos están dificultando un poco. La cuestión de la rutina, porque el clima está muy cambiante. De hecho, estamos en un lugar de zona tropical donde casi siempre hay calor, pero en serio, en serio, está habiendo mucho, pero mucho frío. Así que llegamos al parque. De hecho, hay muchas zonas para niños. Igual allá al fondo, no sé si se logra apreciar. Hay máquinas de esas de las que pone el gobierno y demás que puedes utilizar para entrenar. Hay mucha área libre, mucha área verde para practicar cuestiones de caídas. Igual está el área techada que está en la cancha de básquetbol. Igual, siento que es un parque muy completo. Aparte que tiene aquí todo el camino para ir corriendo. Está muy bien. Así que bueno, estos son los ejercicios que he estado pudiendo hacer, que están adaptados a mi rutina, las que ya subí al canal. Así que si gustan ir a verlas, les voy a dejar el link aquí arribita para que chequen y todo. No son todos los ejercicios que se pueden hacer, pero son los básicos y creo que a muchos de ustedes les puede dar una pequeña noción de qué pueden empezar a hacer. Así que, pues bueno, comenzamos el video y vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!